¿Qué es la vacuna de Santa Marta y Magdalena? El ultracongelador que está ubicado en el centro de acopio del país departamental, verificando las condiciones técnicas básicas para que se puedan almacenar adecuadamente aquí estas primeras vacunas. Las vacunas se trasladarían desde el aeropuerto hasta este centro de acopio, donde contamos con el ultracongelador y luego de aquí serán distribuidas a los puntos de vacunación. En general la visita ha sido satisfactoria, hemos tomado algunas recomendaciones para que este proceso se realiza con la mayor eficiencia posible, mitigar al máximo cualquier riesgo que ponga en circunstancias de vulnerabilidad la custodia y la conservación de la cadena de frío. Bueno, la vacunación es la única forma en este momento de acabar con la pandemia, no hay otra. Por eso es clave, no vacile. No se deje confundir en redes sociales, las vacunas son seguras. La información que tenemos en este momento de la vacuna de Pfizer-BioNTech es que los efectos adversos se presentan en cuatro casos por cada millón de dosis. Y eso es muy raro. Y esos efectos son relacionados a alergias, no a la vacuna, sino al excipienta, al disolvente, que se llama poletilenglicol. Ese tipo de alergias en nuestro medio es muy raro. De todas maneras, aquellas personas, esos cuatro de un millón que puedan hacer las alergias van a ser atendidos. También el plan implica de que va a haber vigilancia, es decir, usted se vacuna y se tiene que quedar 15 a 30 minutos en el sitio de vacunación para que sea evaluado y monitorizado. En el mundo, esas personas que presentaron reacciones aérez, quiero decir lo que son rarísimos, esas personas que presentaron, ninguno se murió. O sea, tenga la seguridad total de que no va a tener complicaciones en este momento. La alergia a poletilenglicol, que es lo que se reporta en el mundo, en nuestro medio es muy rara. El poletilenglicol se usa para disolver vacunas, medicamentos, etc. Entonces, aquellos que ya se han vacunado para influenza, para otro tipo de vacunas y no han hecho reacción, lo más probable es que no vayan a tener ningún inconveniente. Es importante, no se dejen confundir a aquellos que están, que dicen que le venden a la gente que eso no es de Cristo, que no es de Dios. Eso es mentira. Las vacunas son un acto de caridad. Si usted se enferma, no se muere porque usted es joven, pero usted infecta a un viejo y puede morir. Es un acto de caridad para proteger a los débiles. Entonces, no se dejen confundir. Y las vacunas no tienen microchip, las vacunas no nos van a esterilizar, las vacunas no nos van a volver locos. Entonces, tengamos esa precaución de que cuando la IPS, la EPS los llame, no vaya a perder la cita, porque esa es la cita que lo va a salvar a usted y a su familia. Es clave no bajar la guardia después de la vacunación. Las vacunas en este momento, los estudios están en curso. Lo que no sabemos es que sí nos protegen de infecciones asintomáticas. Tenemos claridad que las vacunas nos protegen en un 95 por ciento de enfermarnos, pero los estudios están en curso, están en boga para informarnos si nos protegen de infecciones asintomáticas. Recordar que los asintomáticos son personas que no presentan ningún tipo de síntomas, pero pueden excretar el virus e infectar a otros. Por eso la recomendación, a pesar de que usted se vacune, debe seguir con medidas de bioseguridad, porque podría tener infecciones asintomáticas que no van a ser problema para usted, pero puede infectar a familiares. ¿Cuándo vamos a tener que dejar usar este tipo de tapabocas y todo este tipo de medidas? Hasta que se logre la famosa inmunidad de rebaño, que es el 70 por ciento que pretende el gobierno nacional de vacunar. Cuando se logre ese 70 por ciento, ya en realidad se puede dar punto final a la pandemia. Entonces los invito, no pierdan la gran oportunidad. Esta es la cita de la vida para ustedes. No vaya a perder la cita por nada, porque tal vez después no vaya a haber vacunas. Entonces, pilas y no se dejen engañarte informaciones o infodemia en las redes sociales.